Hoy es el 16 aniversario de su creación política como comunidad campesina de Tamputa del distrito de Coyerqui, provincia de Cotabamba, que recién a Culejar. ¡Avega! ¡En el centro de filtra! ¡En el centro de filtra! ¡En el centro de sabiduría! ¡Aquí está! ¡Venos! ¡En el centro de trabajar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Y en la acción! ¡Agedad profesor! ¡Viene a los chicos! ¡Vamos! ¡En la acción! ¡Están en la acción! Otra vez, otra vez. Y me fue lo simple dejar de querer. 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 ¡Toma! 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 ¡Saldrime! Y la calza arriba, ¡eh, eh! Y la calza arriba, ¡eh, eh! Y la calza arriba, ¡eh, eh! Toma en tu pista, cazador. Estuve en control de la vida 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 Gracias.